¡Súbete! 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 ¡Si te acaso, te voy a dar tu chingado! ¡Todo que no te vaya a dejar tu chingado! ¡No sabe que esa luna no te siga así! ¡Ey! ¡Aquí! ¡Todo bien hacia la tarima! ¡Ciadarima! ¡Ciadarima! ¡La bulla, la bulla, la bulla, la bulla! ¡Vamos juntos! ¡Muchas veces señores! ¡Agradecemos a la gente de Magic Sound! Gracias.